Profe, profe, ¿cómo haces para mantener la atención de tus estudiantes en clase? ¡Ay, nos cuentas! Hola Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, les voy a contar, y es lo que vamos a trabajar en el taller de mañana, cómo mantenemos la atención de los estudiantes en un mundo tan exigente en el que ellos posiblemente no nos presten atención. Esto es de Alonso Tapia 97 y de varios pedagogos, y se llama la didáctica. Y la didáctica, para no alargársela, cumple la función de facilitar la entrega y la recepción de los contenidos de los conocimientos en cuanto al proceso de enseñanza y en cuanto al proceso de aprendizaje. ¿Cómo preparo yo, si de pronto lo has visto maravilloso, mañana en el taller lo vamos a hacer en vivo, un elemento? Entonces yo debo entender que tengo dos momentos didácticos. Uno es didáctica para la enseñanza. ¿Cómo yo llevo el mensaje? ¿Cómo el factor cambia cuando yo como actor lo llevo? Entonces yo, como profesor, como el tutor, instructor, como lo llamen en tu región, imparto ese contenido o lo comparto. Entonces hay unas estrategias para hacer esta enseñanza, y que ese proceso de enseñanza se pueda compartir muy bien. Yo puedo llevarlo por juegos, yo puedo llevarlo por un problema, yo puedo llevarlo por un proyecto, yo puedo llevarlo de alguna forma para compartir lo que deba compartir en cuanto a lo que yo le debo dar al estudiante. Y el otro pedazo se llama aprendizaje, que es la apropiación por parte del estudiante de ese elemento. Entonces hay unas estrategias didácticas acá, y hay unas estrategias didácticas acá. Algunas logran romper esta barrera y doblan el espacio para garantizar estrategia en enseñanza y estrategia en aprendizaje. Algunas se diferencian. Entonces, por ejemplo, yo para la estrategia de enseñanza puedo llevar un problema, ¿cierto? Puedo llevar un caso de estudio. Inclusive, puedo llevar una ponencia magistral. Si quiero, puedo inclusive hacer juegos. Muchas de esas estrategias las vamos a ver mañana. Pero, acá, esto pasará acá, no lo sé. Puede que el problema tenga una parte que evidencie el aprendizaje. Puede que el caso también tenga una parte. La parte magistral podría pasar, pero puede que aquí resulta que ya no. Resulta que aquí la estrategia para el aprendizaje, no sé, va a ser un organizador gráfico. Y él tiene que estar pensando desde acá, desde la explicación, cómo va a organizar su aprendizaje en este momento. Si atraviesa, si la enseñanza y el aprendizaje pueden funcionar como un proceso articulado y la estrategia le sirve para las dos, maravilloso. Si no, no te preocupes. Búscate una estrategia para compartir, para dar el proceso de enseñanza y una estrategia para el aprendizaje. ¿Qué nos falta? Este es el cumplimiento de un objetivo, recuérdelo. Solo y solo sí debe pasar derecho todo para buscar el objetivo, el target. ¿Sí o no? Ese objetivo se debe cumplir y por lo general es una competencia. Entonces, de esa forma vas a pretender que tu estudiante esté un poco más concentrado. Piensa inicialmente separado. Piensa qué va a pasar para que tú expliques y piensa qué va a pasar para que él entienda. Entienda y por lo general esta estrategia didáctica, que es la del aprendizaje, no la devuelven a nosotros. Y nosotros la revisamos y validamos si así funciona. Básicamente de esa forma le tenemos a nosotros, a nuestros estudiantes, el camino abierto para que compartan, para que no se aburran y este pedazo por lo general no es más largo, por lo general este es más largo. Pero lo vamos a ir mirando poco a poco y aquí en Cerebrote te lo vamos a llevar. Este debería ser un poquito más corto para que el aprendizaje sea mayor. Pero depende de en qué está centrado tu modelo y no nos vamos a embolotar ahorita por eso. Mañana, 9 de la mañana hora de Colombia, aquí en Cerebrote. Totalmente gratis para quien se quiera inscribir. Aquí en la descripción le dejo el vínculo. ¿Cómo mejoramos nuestras clases y mantenemos toda la atención en lo posible? Puede que sí, puede que no, no lo sé. Todas las personas somos diferentes, pero al menos el mejor esfuerzo si lo hacemos. Yo soy Luis Fernando Botero, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con los que puedan. Bendiciones.